¡Fuela Charo! ¡Tan, tan, tan, tan! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Con este programa. Oye, tenemos aquí a Jesse Baer. ¡Qué honor, eh! Oye, durísimo, eh. Brutal, tráete por acá. Urbánica se especializa totalmente en reggaetón, pero también al funk, al soul, al indie, ¿no? Gracias, gracias, gracias. ¿Qué gusta tener a alguien que le meta brutal a todos estos diferentes estilos, ¿no? Musicales. Buenísima onda, gracias por tenerme aquí. Yo siempre encantado de poder compartir aquí con gente tan grandiosa como ustedes. ¡Gracias, gracias! ¡Me siento genial! Me estoy sintiendo bien. Oye, para empezar, Alex, te quería preguntar algo al respecto de musicalmente de hace años. ¡Claro! De Jesse Baer. O sea, mira, yo creo que mucha gente ya conoce el proyecto de Jesse Baer aquí en México. Muchos consideran que eres mexicano, incluso. Sí, 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 con orgullo. Acá dicen, no, mexicano, Estados Unidos, Guatemala, de todos lados tú eres mexicano. Sí, sí, sí. Sí, literal. Pero dentro de todo esto, eh, yo llevo escuchándote ya hace un rato, más de siete años, al parecer. Eh, me acuerdo yo la primera vez que, que, que te escuché fue con, me apaguen la luz, me parece, y, y después de este rollo empecé a escuchar como toda la carrera de Jesse Baer en cuestión de que estabas muy pegado con, con el lado europeo, ¿no? O sea, con Ultra Gear, eh, Pinampa Music, sí, corrígeme si es Pinampa o... No, eso no, eso no, creo que no. No, no. No, no, no. Bueno, te, te vi como colaborando con, con mucha gente de Europa, ¿no? Ajá, ajá. Ajá, ajá. Cruz Cafón, todos estos, y, y fue, fue genial, ¿no? Porque eras el único que traías este movimiento de Airbnb aquí en México, ¿no? Sí, justo, justo. Entonces, ¿cómo fue esta experiencia de, de traerte todo, todo ese movimiento europeo y representarlo aquí en México, darle ese auge? Pues mira, yo soy así, yo soy de Guatemala, de un pueblo que se llama San José Pinula, entonces yo, yo me crié escuchando música en inglés porque mis abuelos, eh, son guatemaltecos, pero se fueron a buscar el sueño americano, entonces mi abuelo trabajó en una fábrica por 40 años. Ok. Entonces yo nací en Estados Unidos y viví ahí durante 5 años, entonces como que las influencias de chiquito, supongo que fue la música en inglés y creo que cuando me regresé a mi pueblo, a San José Pinula a vivir. Ok. Eso fue lo que me llevé conmigo, mis discos y yo empecé a hacer música mucho tiempo después, pero sí creo que el haber nacido allá me pudo dar como ese contraste entre la música en inglés y, y la música latina, que es lo que yo represento. Qué duro, qué duro. Sí, sí, sí. O sea, pero como tal, sí cambiaste un poco, eh, eh, pues la idea musical, ¿no? De, de muchos artistas acá en México, ¿no? Pues, pues, no conscientemente y no sé si lo haga realmente, pero sí que, digamos, yo, mi idea original era poder hacer mi versión de R&B en español, sea la que sea. No sé qué tan buena sea, pero esa era la idea. Qué duro, ¿no? Pues aquí muchos mexicanos como que tomaron esa corriente, ¿no? También, por ejemplo, P-Flow empezó a sonar como con esta corriente, ya. O sea, varios mexicanos te, te tomaron en, en consideración en, en este género, ¿no? Claro. Y, y bueno, hablando de eso, yo recuerdo, o sea, sí, sé Jessy ve eso, obviamente, pero yo recuerdo mucho que como que tenés un grupito antes, ¿no? Como Álvaro Díaz, Miltman, etcétera. Sí, sí, sí. ¿Era como un grupo o algo así por decirlo? Sí, digamos, originalmente yo conozco a Álvaro Díaz desde hace ya como siete años y el primer como contrato, digamos, formal discográfico que tuvimos, lo, lo, lo tuvimos en la misma disquera y con la misma persona. Entonces, teníamos, digamos, una relación de disquera y de amigos. Yo viví con él como casi tres años. Éramos roommates. Ajá, vivimos en Los Ángeles. Y sí, teníamos como un, creo que fue el inicio de mi carrera como solista y nos presentamos un poco como un crew que hoy en día ya creo que cada quien agarró más su propio movimiento y es lo que estamos tratando como de, de mover. Pero sí que en Brokits fue donde inició, al menos mucha gente me empezó a conocer por ahí. Pero este sí era un grupo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ah, yo recuerdo, si se comaba, se juntan, ¿no? Claro, sí, 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 justo, 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 sí, sí. Y a partir de ahí ya vienes como un proyecto solitario, se podría decir, ¿no? Sí, digamos, yo cuando estaba con ellos ya estaba en solo, pero creo que el estar como asociado con más gente te ayuda que la raza que conoce a otros, que es fan de otros artistas, te conozca. Creo que la asociación ayuda a que la gente entienda que tú también haces música. Correcto. ¿Ha sido difícil para ti representar este movimiento musical? Ves que ahorita, ves que siempre es tendencia al reggaetón, ¿no? Sí. ¿Para ti ha sido difícil este proceso de llegar o impactar con este movimiento musical? Yo no pienso, no, la neta no, porque yo no estoy pensando mucho en nada. O sea, yo solo, yo lo único que hago es como que tratar de hacer canciones que a mí me gustan. Yo, digamos, ya tengo la suerte que como ya vivo de hacer música, y ese era mi sueño mayor, ya nada más me esfuerzo en hacer la mejor música que yo pueda. Entonces, ya trato de no pensar tanto en el qué pasará, porque nunca he pensado mucho en eso y me ha jalado. Entonces, creo que yo, por lo menos personalmente, me aferro mucho a la idea de que nadie sabe nada muy bien. Entonces, yo con mi fe y con mi disciplina puedo lograr lo que quiera. Entonces, yo, esas son mis reglas para hacer arte. Y como no hay reglas, el arte es tan incierto. Honestamente, nadie sabe. Entonces, yo cuando hago rola no pienso en nadie y es lo que más me ha funcionado. Está cañón, está cañón. Sí, está cañón porque, o sea, lo que yo te preguntaba es algo enigmático, ¿no? En cuestión de, oye, como por qué en los tiempos, podemos decir, de Reds B, igual sonaba J.C. Baez en Europa, ¿no? También, entonces, está súper duro que llegas a México y en México igual es como de quién es J.C. Baez, empieza a sonar J.C. Baez y de repente empiezas a tener feats con mexicanos también súper duros, ¿no? Alemán, entre otros más. Entonces, es duro la corriente de J.C. Baez en México. Sí, justo he tenido la suerte que me han recibido aquí. O sea, yo, a pesar de ser guatemalteco, mucha gente piensa que soy de acá y yo feliz. Mejor, ¿no? Sí, yo no tengo ningún problema con eso. Feliz de representar lo que sea que pueda. Realísimo. Oye, ahorita vienes con Henry, ¿no? Estrenando. ¿Cuánto habías tardado en sacar ahí un disco este? ¿Si fue un tiempo largo? Sí, el último álbum lo saqué hace como dos años y medio. Y llevaba, este álbum me tomó tal vez como un año de principio a fin. Ok. Justo lo estrenamos el jueves pasado. Son diez rolitas. La primera vez que produzco en canciones mías. Entonces, hay como cuatro ahí que produje yo. Y la verdad es de que es como un reflejo bastante específico o exacto de cómo estoy ahorita musicalmente. No tanto de humor, porque siempre estoy de buen humor. Ayúdame decir, ¿siempre estoy enojado? No, 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 no. Siempre estoy de buen humor, siempre estoy de buen humor. Pero nada más las rolas creo que hablan un poquito acerca de lo que estaba atravesando en ese momento. Y creo que enseñan muy bien como que la, no el rango, pero lo que traigo en mente. Ok. No, lo que dices también como que le agrega, ¿no? La belleza de lo cotidiano, o sea, como que no piensas en nada. Estás enfocado en tu rollo, ¿no? Haces tu arte y te diviertas, ¿no? Y ya, o sea, yo creo en la fuerza del universo. Y sí creo que si uno hace las cosas como con intención y con perseverancia, las cosas buenas también llegan. Pudrísimo. ¿Por qué te inspiras en esto de los personajes de Office en los niños? En la oficina. Pues mira, el Henry es un acrónimo por Hire or not rich yet. Y es un término que más o menos quiere decir alguien que gana bien, pero que todavía no es rico. Y se usa mucho más para la gente, digamos, en el ámbito de oficina. Y a pesar que no estoy en el ámbito de oficina, pues soy un godín de la música. Porque, pues, canto para trabajar. O sea, si dejo de cantar, pues ya no puedo pagar mis cosas. Entonces, me encuentro en la situación de mucha gente. Entonces, los videos los inspiramos en una serie que se llama The Office, que es mi serie favorita. Y cada uno de los episodios, o cada una de las canciones más bien, está inspirado en uno de los episodios icónicos de la serie. Ah, bruta. Venga, qué duro, ¿eh? Sí, sí, sí. A mí me gustó mucho la de Latinofia. Sí, mi persona favorita. Tiene algo de reggaetón, ¿no? Sí, 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 justo. Esa es la que es con Latin, que es el único feature del álbum. Esa le pusimos que es como un tipo de lo-fi de embo. Ok. Eso, sí, sí. Durísimo. O sea, como innovando también en ritmos, en el mismo disco, ¿no? Sí, o sea, no sé si innovando, pero sí probando cosas que tal vez no había probado específicamente todavía. Y comentarios de la gente que has visto que te digan, oye, me gustó mucho este. ¿Cuál ha sido como la más recibida? Se está yendo viral, ¿eh? Pues, hay gente que me ha dicho, yo honestamente no, ya me acostumbré a no esperar nada, pero yo no espero nada, digamos, para así no me decepciono. Entonces, cada cosa que oigo del disco me sorprende porque como no esperaba nada. Y, pues, nada, la gente contenta, yo no había, como suelo no sacar tanta música, porque así soy, no es muy seguido que logre sacar así 10 canciones de cuentazo. Entonces, la gente está contenta, la rola que con los Latin le está yendo muy bien, y el feedback, o sea, no es que no he escuchado nada mal, porque tampoco es que vaya buscando, pero he escuchado puras cosas bonitas. ¡Qué duro, qué duro! Oye, no estaría mal que ahora viene en Tour Latin Mafia por todo México, de ahí el Jesse Ibaez se invitaba, ¿no? ¡Ey, quién sabe! ¡Quién sabe! ¡Quién sabe! ¡Quién sabe! ¡Quién sabe! ¡Quién sabe! Vamos a ver cómo sale las cosas, ¿no? Oye, aparte de, bueno, o sea, primero que nada, ¿en qué línea musical se considera Jesse Ibaez, ¿no? Para entender. Pues, fíjate que yo empecé originalmente haciendo R&B en español, y hoy en día, eso fue hace 7, 8 años, hoy en día te podría decir que ya es una combinación de muchas cosas. Entonces, creo que tanto como la música se ha vuelto mucho menos individual y cuadrada, ya es mucho más como una sopa. Yo creo que, digamos, yo soy un poco una sopa. Obviamente hay ciertos ingredientes principales, que es como eso, R&B, un poco de soul, un poco de indie. Creería que eso es un poco lo que puede encapsular la música que hago. ¡Turísimo! Nos decían, hay varios artistas, apenas Jerry y Tiny Studios por acá, que el artista va adelantado, ¿no? A los ritmos, ya sabe lo que va a sonar en 2025, todo este rollo, ¿no? Sí, sí, sí. Me dice ahí que, o sea, él tiene la idea que viene el afro, ¿tú lo consideras que viene ese? Sí, 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 de seguro. O sea, ese es el único que podría seguir porque estamos como ya muy familiarizados con el ritmo del reggaetón. Y el afrobeat es muy similar y el tempo es muy similar. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con esa idea de que los afrobeats va a tener un boom. La música africana tiene un boom mundial muy grande, entonces creo que se va a filtrar a Latinoamérica también. ¿Y te gustaría hacer algo ahí? Sí, sí, sí. Ahí sí, for sure, sí. De hecho, tengo un par de canciones que supongo que se podrían considerar. Ajá. Y probablemente el otro año me anime a hacer un poco de cosas más por ahí. Durísimo. Oye, esto de Henry, ¿vas a tener release party? ¿Vas a tener alguna activación con tus fans? ¿Va a haber algo por estilo? Fíjate, justo anuncio, bueno, el día antes de que saliera anunciamos una listening y hicimos sold out ahí en el Baro Oriente. Y ahorita la otra semana voy a anunciar una posada, que ya llevo unos años haciendo posada, entonces vamos a hacer una posada para celebrar. Y toco en el video latino el, no estoy seguro, creo que el sábado, en marzo. Entonces estoy contento, anuncio la gira Henry el otro mes y voy a estar tocando, no sé, creo que son 12, 15 ciudades de aquí de México. Vale, qué duro. Entonces va a estar activo. Que te vaya bien, ¿no? Que esté el proceso, ¿no? Sí, la verdad es que sí, me siento muy dichoso, sí, 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 claro. Durísimo. Oye, sí, algún mensaje motivador que le quieras dar a esos artistas urbanos, que como tal no es la línea musical, sino la inspiración, ¿no? Sí. Yo sí creo que es muy importante hacer las cosas porque te nacen y es muy importante hacer una introspección real a lo que te quieres dedicar el resto de tu vida. La película no es la que uno cree, así que por favor no creas de que la vía de artista es las fotos y la película. Eso es consecuencia de trabajo duro y de hacer arte de verdad. Entonces si a ti te gusta hacer arte de verdad, te invito a que lo hagas. Si a ti te gusta estar entre gente, haz amigos y sigue encontrando lo que te gusta porque la única gente que dura en esto es la gente que lo hace por amor, porque lo van a hacer los siete días de la semana. Entonces hay que preocuparse que ames lo que hagas y es lo único que importa en la vida porque trabajar lo haremos todos, así que trabaja en algo que ames de verdad. ¡Qué duro! ¡Buena, Fátima! ¡Qué duro! ¡Buenísimo, ¿eh? ¡Buenísimo, ¿eh? ¡Buenísimo, ¿eh? ¡Expirador, inspirador! Oye, para terminar, una última pregunta. ¿En este disco va a haber alguna parte de Lux? No sé, que Agro Díaz se pueda sumar. ¡Uuuuuh! ¡No sabemos! ¡No sabemos! ¡Buena pregunta! ¡Vamos por ahí una pizca! Eso, eso, sí. Es, es, lo he pensado. Lo he pensado. Oye, nos pedimos con... ¿Tienes algún lema en tus canciones al final como Jesse Bates? No, fíjate, pero inventémonos uno ahorita. A ver, ¿por qué no? ¿Por qué no? Voy a hacer este... ¡Este es el licenciado! ¡Henry, Henry, Henry, Henry! Pero, Fuleteros, Urbánica con Dani Fuleteo, Alex Twenty y Jesse Bates, su honor tenerte por acá. Muchas gracias. Y ya, hermano, ya eres mexicano, ¿no? Eso, mero, literal. Ya tengo mi firma electrónica. Pero igual, ya vamos a escuchar un poco más de música y recuerda que Estrón está aquí. No estás en la... ¡Lo fuimos!